Y así arrancamos en este estadio, el Guillermo Laza, la cancha del Deportivo Riestra para el partido del Malevo, frente al bicho argentinos, Guede y Fabiani, los técnicos de ambos equipos, la primera incidencia, expulsión de Erick Odoy, por doble amonestación, estaba amonestado, amarilla más amarilla roja, a los 12 minutos el bicho se quedaba con 10 jugadores, muy tempranamente Guede tenía que rearmar el plan de juego, en un partido que se le iba a complicar, pero que tuvo interesantes llegadas. La primera ocasión, centro de Monge, cabezazo de Barrio, nuevo, respuesta del ruso Rodríguez. El Malevo intentaba con la pelota parada, centro con Roca hacia afuera, hacia el punto penal es garantía de gol y aquí casi convierte. Después atacaba Argentinos con este centro de Romero, la cachetada de Arce, que la alcanza a tocar al córner, Perón había tirado el centro, Romero cachetea y Arce la desvía hacia el tiro de esquina. La primera aproximación de Argentinos, que volvía a atacar, riestra con este centro de Monge, Alonso. No logró conectar para empujar la pelota dentro del arco, pero otra llegada para el Malevo, que estaba más próximo. Sigamos a los primeros 45 minutos sin goles y la DJ obviamente apoyándole música y pasión. Arrancaba el segundo tiempo, gran pase para Pietro, que la enganchó para adentro, ejecuta de derecha a la base del palo. Así respondía Argentinos en el amanecer del segundo tiempo, con uno menos, yéndose muy valiente a la hora de buscar el resultado. Este enganche de Prieto tremendo, eh. Y atacaba otra vez, riestra y llegaba. Ramírez lo busca Herrera, que se la bajó para Bravo. Bravo rebató, desvía el ruso, conecta Alonso. Y el gol de Deportivo, riestra. Minuto 58, Antonio Alonso. Desatando la fiesta en el Guillermo Laza. 78 partidos para Alonso en su carrera, 16 goles. Por ahora, el Malevo se ponía en ventaja con este gol de Alonso. Que después obviamente aumentaba la brecha, un error defensivo. Le quedó el rebote después de un rechazo increíble. La pelota va para Bravo, enfrenta al arquero, define ante la salida de un ruso, que no achicaba bien y gol de Deportivo, riestra. Minuto 79, Gonzalo Bravo reclamaba alguna posición adelantada. 125 partidos en su carrera, 32 goles para Bravo. El jugador de riestra, un resultado más tranquilo para el Malevo, pero que Argentinos con uno menos atacó y siguió. Así ganaba riestra. Un partido trascendental para la permanencia. Ganó riestra, todos a cero. Escuchamos a Pablo Aguede y a Cristian Fabiani. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi de Vinalego para Radio Ciudad. ¿Te vas con la sensación de que quizás podías al menos sacar el punto, con el esfuerzo que hicieron, de tener un hombre de menos, o hasta poder quizás llevarte los tres puntos, dado cuenta de que el rival en el segundo tiempo hizo los dos goles nada más? O sea, y Argentinos monopolizó la pelota, acercó mucho más. Quizás faltaba eso, ¿no? La gota de suerte. Si entra la de Ceba, no sé si fue penal la de Gastón en el primer tiempo, no sé si la que la pincha, no lo sé. La del palo. La del palo que fue, que ya teníamos diez. Sí, pero estamos en ese momento de que haces, haces y por ahí no te llega. Pero, a ver, ¿cómo decirlo después de una derrota? Esto es fútbol. Nosotros la tuvimos. Pegó en el palo y se fue. Y ellos de dos rebotes, te la meten hasta pegándole mal, porque en el primer gol le pegó mal, por eso entra la pelota. Pero yo me voy tranquilo. Y estoy tranquilo, porque con estos pibés, dejando como nos tienen acostumbrados, a veces un poco más acertado, un poco menos acertado, no es fácil. Los puntas nuestros no hicieron la pretemporada. No teníamos puntas. Se nos agresionó Maxi y Pupa tuvieron molestia. Entonces, son cosas nuestras que nos tenemos que seguir haciendo fuertes. Sabemos que tenemos algunos que, con el rodaje de los partidos, cada vez van a ir mejor y van a dar el nivel que ya demostraron. ¿Me entendés? Entonces, no es fácil. Y no quiero ponerme a hablar de cosas que pasan con el mercado abierto y todas esas cosas. Pero nosotros para adelante. Y más después de lo visto hoy, de cómo entregaron los chicos. Eso a mí me pone contento. Obvio que todos queremos ganar. Todos queremos seguir por la senda que veníamos. Sabíamos que nos iban a costar los tres, cuatro primeros partidos. Porque los dos equipos que nos enfrentamos no pararon. No hicieron pretemporada. Sabíamos que iban a ser un poco más rápidos que nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir en la línea nuestra. Seguir insistiendo y darle para adelante. Otra vez nos queda. Cristian, un placer. Maxi, de Vita, le vamos para Radio Ciudad. Antes del receso le ganaste a River. Después del receso le ganás ahora a Argentinos. ¿El equipo se está energizando, local? Justo lo dijiste. Como mucho de ti. No, la verdad que está bien. Nuestra deuda personal, tanto con el cuerpo técnico y con los jugadores. Tratar de llevarnos algo de visitante. Porque hacemos mucho hincapié que de visitante nos está costando. Entonces está la lista. Acá de local nos hacemos fuerte. Pero bueno, ahora tenemos un partido más de una final del lunes. Entonces, esperamos traernos a mano. Algo que para nosotros es un montón.